Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Luis Rojas, profesor de tiempo completo e investigador en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campo Chiapas. Le voy a hablar sobre el documento en la pobreza rural y urbana 1995 y 2013, un análisis estocástico. Este documento trata de hacer énfasis en cómo medir la pobreza. Anteriormente, la pobreza se vería a través de sus síntomas, más allá de las causas que la provocan. Siempre medimos los síntomas de la pobreza como aquella condición en la cual hace falta ingresos para cubrir las necesidades básicas o, en este caso, para cubrir aquellos satisfactores que permitan a las personas tener un nivel o calidad de vida suficiente. Esta visión ha venido cambiando. Ahora ya se le da más visión al dejar de ver la visión del capital o del ingreso a partir de tomar visiones cualitativas, en este caso, de las condiciones en las que las personas perciben o sienten la pobreza. Esto ha llevado a una reflexión, a entender que el ingreso no es solamente un instrumento o una herramienta para medir la pobreza y a encontrar diferentes dimensiones para poder encontrar la forma de explicar a la pobreza. Esto ha llevado en México a establecer por parte del Coneval una medición distinta a la pobreza como originalmente se venía haciendo y lo hacía el Banco Mundial o, en este caso, los organismos internacionales como la UNO, en el cual consideraban a las personas pobres con aquellos ingresos menores a un dólar al día. Se le consideraba como pobres, considerando de esta manera. Hoy, la Coneval ha establecido una medición multidimensional en la cual establece ocho dimensiones para poder medir la pobreza. A partir de esto, algo que hemos encontrado y de las limitaciones que se ha encontrado al medir la pobreza es que estas dimensiones no se pueden estar midiendo a lo largo del tiempo o su dificultad requiere procedimientos más complejos. He ahí la relevancia de este artículo, en el cual se propone una nueva metodología para medir la evolución de la pobreza. Esta metodología se basa en las cadenas de Markov, que miden las probabilidades de que transite una persona de un estadio a otro a lo largo del tiempo. Las cadenas de Markov tienen como primer supuesto es que el futuro no está explicado por el pasado, sino simplemente por el presente. A partir de esto, se han diseñado las probabilidades. Y tomando los estados que ha marcado la Coneval, en este caso, el estado donde hay pobreza alimentaria, hay pobreza de capacidades y pobreza de patrimonio y no vulnerables, se ha construido una matriz de cuatro dimensiones, en las cuales estas personas, en las cuales se ha basado el estudio, están transitando de una dimensión a otra a lo largo del tiempo. Estas matrices, en este caso, están reconociendo el tiempo que se tardan las personas en moverse de un estadio hacia otro. Los resultados que se han observado es que la pobreza alimentaria ha disminuido y la mayoría de las personas, en el caso de México, han transitado hacia la pobreza de capacidades y de patrimonio, siendo la de patrimonio la más relevante o la que más ha atraído. Este modelo permite encontrar un enfoque espacial de las condiciones. ¿Qué es lo que reconoce en este modelo? Que cada estadio es un estadio gravitacional, en el cual expulsa y atrae personas a este estadio. En este estadio, se puede observar que la masa o la capacidad gravitacional que tiene este estadio, dependen de la masa poblacional del mismo estadio. Entre más personas se encuentren ubicados en estos grupos, la capacidad de atraer a otras personas es mayor y la capacidad de expulsar se va viendo reducida. ¿Esto qué implica? Las dificultades que afronta para poder superar la pobreza se va a ver determinada por la cantidad de pobres que exista en cada uno de estos estadios. Lo que se pudo observar para estos periodos es que los elementos que se encuentran a lo largo de la diagonal principal de esta matriz que implica la capacidad de retener al número de pobres ha sido muy alta. ¿Qué quiere decir? Que en México, durante el periodo de 1995 a 2013, la capacidad para poder superar la pobreza ha sido muy limitada. En este sentido, la mayoría de las personas permanecen en esas condiciones de pobreza y su capacidad de poder transitar ha sido limitada. Y esta capacidad de transitar hacia otros estadios o los que han podido migrar hacia los otros estadios lo van haciendo de manera gradual. Aquellos que sufren de pobreza alimentaria pasan a la parte de pobreza de capacidades y después de pasar la pobreza de capacidades tienen que transitar a la pobreza de patrimonio y por último, para poder superar la pobreza de patrimonio, poder llevar a la pobreza, en este caso, a ser no vulnerable dentro de estas condiciones de la medición. Este trabajo hace una diferencia entre la pobreza urbana y la pobreza rural, en el cual se establece una matriz de pruebas de transición de manera general, así como se había hecho, pero ahora para el caso de las personas que viven en condiciones rurales y aquellas personas que viven en condiciones urbanas. Esto marca un posible sesgo en la investigación, mostrando que la capacidad para poder superar la pobreza en las zonas urbanas es superior a la capacidad que tienen las personas en una zona rural. Esto hace pensar que la evolución de la pobreza en los últimos años se ha podido ver reducida en gran parte porque la movilidad de estas personas ha sido hacia las zonas urbanas y no tanto por las condiciones que presentan la sociedad. Por ello, este trabajo toma relevancia a la hora de establecerlo y más en el caso que tenemos en Chiapas, donde la mayoría de las comunidades son rurales y muy pocas de las comunidades se pueden considerar como urbanas. En este sentido, podemos establecer que una de las condiciones para poder resolver las condiciones de pobreza tienen que plantearse a partir de la urbanización de las comunidades y de poderle garantizar a la sociedad una mejor condición de vida. En este caso, mejor educación, salud y una mejor infraestructura que permita a las personas poder cumplir con sus capacidades suficientes pero le permita desarrollar las capacidades suficientes para poder superar sus condiciones de pobreza. Este trabajo reconoce en gran parte que la pobreza no viene de un efecto de solución de una tercera persona sino reconoce que la solución de la pobreza se encuentra exactamente en las mismas personas en que estas personas puedan desarrollar sus propias capacidades y puedan superar en sí mismas las condiciones que los están vulnerando y que desarrollen estrategias que les permitan superar la pobreza. Y no se basa, esta tesis, no basa sus documentos en buscar recursos para poder solucionar la pobreza. La pobreza es un fenómeno más allá de los ingresos. Por ello, la solución en este capítulo establece que la pobreza tiene que ser medida a partir de la evolución en el tiempo y que pueda ser explicado a partir de otros factores diferentes al ingreso. Gracias. Gracias. Gracias.